Muy buenos días a todos. Es un honor para Club de Innovación poder estar hoy aquí, acampañado en esta mesa de apertura de inauguración del II Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad CENIS 2012, con el presidente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda, don Jaime Sánchez Revenga. También nos acompaña don Eduardo Javier Contreras Linares, vicepresidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Molina de Segura, en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias, quien nos ha apoyado en la puesta en marcha de este segundo congreso, al igual que en el primero, de Donaito Cubo Contreras, de la Dirección General de Modernización y Administración Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entidad que también nos apoya en el montaje de este congreso y que, además, ha sido el motor de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad que nos convocan hoy. Y también nos acompaña don David Pérez García, en representación como presidente de la Federación Madrileña de Municipios y Provincias, porque tenemos un especial interés en este congreso en ver el papel que tienen las administraciones locales en la implantación de los esquemas nacionales. Y, sin más, agradeciendo la presencia de todos ustedes, doy la palabra don James H. Rebeña, presidente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Gracias. Gracias. Buenos días. Es para mí una gran satisfacción darles la bienvenida a esta Real Casa de la Moneda, que acoge en sus instalaciones el segundo congreso nacional de interoperabilidad y seguridad organizado por el Club de Innovación, con el título Una Administración Más Segura y Conectada. Seguridad e Interoperatividad. Si hubiese que elegir un principio como paradigma de la actividad de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, este sería, sin duda, el de la seguridad, tanto en la fabricación de todos sus productos como en la prestación de sus servicios. Son ya más de 100 años los que esta institución desarrolla sus actuaciones aplicando las técnicas más avanzadas en cada momento para no defraudar la confianza depositada por los ciudadanos en productos de alta seguridad como son los billetes de banco y monedas, el sello, los documentos de identificación como el documento nacional de identidad, el pasaporte o la tarjeta de extranjería, los relacionados con el juego, como son los billetes de lotería, los cartones de bingo, las quinielas, la lotería primitiva, las tarjetas bancarias y las de identificación de alta seguridad y de control de accesos y cientos de productos más cuyo denominador común se basa en ofrecer las necesarias garantías de blindaje contra la falsificación. Esta fábrica nacional de moneda y timbre ha ido adaptándose a los tiempos mediante la fabricación de productos como las modernas tarjetas bancarias que han sustituido al pago en metálico en buena parte de las transacciones comerciales y han ido añadiendo seguridad a su continuo uso o la emisión de certificados electrónicos para garantizar la seguridad en las gestiones realizadas a través de internet. Esta última actividad, la emisión de certificados electrónicos, está estrechamente relacionada con el objeto de este Congreso, el impulso de una administración electrónica interoperable y segura. El horario de apertura de las administraciones públicas se ha ampliado a los 365 días del año durante las 24 horas al día, gracias a los servicios ofrecidos a través de sus sedes electrónicas. Estos avances tecnológicos permiten además la interconexión entre dichas administraciones, permitiendo así un importante avance en la eficiencia. Pero dicha interconexión administrativa nos plantea nuevos retos. Los sistemas de las distintas administraciones están obligados a entenderse, por lo que la interoperabilidad es un factor clave para conseguir el éxito de una administración electrónica eficaz. En este segundo Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad contaremos con la participación de los representantes más relevantes de las administraciones públicas y de las empresas en materias de seguridad que expondrán sus experiencias y propondrán soluciones dirigidas al cumplimiento de las normas de interoperabilidad y seguridad. Estoy convencido que este segundo Congreso repetirá el éxito obtenido en su primera edición organizada ahora hace un año en esta misma su casa. Y nada más y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por sus palabras y nuestro agradecimiento reiterado por la colaboración de la fábrica de la moneda de timbre que nos acoge nuevamente, además con un equipo estupendo que nos ha apoyado en todo y esperamos que todo va a funcionar estupendamente. Ahora tiene la palabra, en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias, don Eduardo Javier Contreras Linares. Eduardo. Bien, muchas gracias y muy buenos días. Como decía don Miguel Ángel de Vaz, en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias, en concreto de la Comisión de Nuevas Tecnologías, pues tengo el honor de dirigirles la palabra. Agradezco, por tanto, a las personas que han hecho posible que no tanto yo, sino que la voz de los municipios se pueda oír en este Congreso. Yo creo que, bueno, lo conozco ya de la celebración de la… esta es la segunda edición. En la primera también pudimos participar y estoy seguro que será un éxito que tendrá frutos en ese camino que tenemos que avanzar o por el que tenemos que transitar en el sentido de dotar a la Administración de medios que al fin y al cabo persican lo fundamental, que es la atención al ciudadano y dentro de ello, pues ese empoderamiento del ciudadano como protagonista de sus propias decisiones en su relación o en la relación con la Administración Pública. Nosotros queremos aportar la voz de los ayuntamientos, de las entidades locales, la Administración más cercana al ciudadano y, por tanto, la que, bueno, hay que reconocer cada vez que nos den la oportunidad de poder expresarnos, hay que reconocer ese agradecimiento porque no siempre esto ha sido así. Así que tengan ustedes un buen Congreso y agradecer, pues, en la persona de su presidente de esta casa, de don Jaime Sánchez Revenga, por la posibilidad de celebrar aquí este congreso a los que deseo el que tenga el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Bien, damos la palabra a Aitor Cubo Contreras, de la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica, que es del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que como idearios y promotores de los esquemas nacionales, pues, también nos apoyan en la puesta en marcha de este congreso. Por favor, Aitor. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero, quería expresar mi agradecimiento tanto a lo que es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre como la Federación Española, Club de Innovación y todos los que hacen posible este congreso, en el cual se potencian y se mejoran todas las cuestiones relacionadas con la seguridad, interoperabilidad y la relación con los esquemas nacionales. En este sentido, quería disculparla porque quería haber venido la directora general, pero por imposibilidad de la agenda no ha podido venir. La directora general ha tenido otros compromisos y no puede venir aquí, pero bueno, es la directora general de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica. Esto quiere decir que se produce una serie de sinergias y una serie de facilidades que permiten tanto la organización como la definición de los procedimientos basados en la administración electrónica, lo que espera que dé un resultado importante en la mejora de los servicios a los ciudadanos, porque los esquemas nacionales y la interoperabilidad y la seguridad es un medio para conseguir el objetivo, el objetivo que han indicado ya algunos compañeros de la mesa, que es mejorar la prestación del servicio y la seguridad y la confianza en todas las cuestiones que se ofrecen a los ciudadanos. Esta mejora dentro de lo que es la dirección general y del ministerio se engloba dentro de un plan estratégico que tiene una serie de líneas de actuación. La idea es la reducción de gastos y la racionalización y mejoras de los productos. En estas líneas de actuación lo más importante son los servicios a los ciudadanos. La interoperabilidad, la seguridad, las nuevas tecnologías, como he comentado anteriormente, están para mejorar este servicio a todos los ciudadanos. Hacer una gestión más eficaz, una reducción de cargas, un mejor servicio, un apoyo a los emprendedores, a las empresas y a todos los que se relacionan con las distintas administraciones. Para ello, recalco que es muy importante la tarea también, no solamente de la tecnología, sino de la simplificación y racionalización de los procedimientos. Por determinados proyectos y experiencias vividas, los mejores resultados se obtienen cuando, tanto desde un punto de vista de cambio procedimental como tecnológico, las sinergias se unen y se redefinen determinadas cuestiones y procedimientos, y luego podremos ver algunos de ellos, que permiten una mejora real en lo que son las prestaciones de servicio. Otra de las cuestiones que están encomendadas dentro de esta dirección general es la coordinación y la colaboración con todas las administraciones del Estado, con las administraciones autonómicas, con las administraciones locales. Eso es una cuestión fundamental y aquí entran de lleno los esquemas. Esta coordinación se hace a través de distintos foros y reuniones y grupos de trabajo y el objetivo es facilitar el trabajo de todos conjuntamente, potenciar las sinergias y que cada una de las cuestiones se haga en un único lugar, que haya una sola voz, que haya un solo gasto, una coordinación, nuevos mecanismos para que se utilicen los productos ya desarrollados, para que se descubran las mejores prácticas, para que se potencien estas mejores prácticas. Esta es otra de las vertientes que tiene esta dirección general y que se intenta potenciar y que, bueno, ya hemos tenido determinados casos de éxito en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, por ejemplo, que hemos trabajado intensamente o con comunidades autónomas. Por último, esta dirección general también es la que coordina todas las cuestiones en relación con las relaciones internacionales, en relación a la Unión Europea, la OCDE y otro tipo de relaciones internacionales en las cuales estamos en la misma línea, servicios transforterizos, integración de resultados, interoperabilidad, etcétera, que después de haber visto que esto son cuestiones imprescindibles dentro de un Estado como el español, pues más aún en relación con toda la Unión Europea, por ejemplo. Y todo esto dando ejemplo. Los primeros que tenemos que aplicarnos estas cuestiones somos la Administración General del Estado, tiene que hacer un verdadero esfuerzo por compartir, por buscar sinergias, intentar hacer reutilización de productos, interoperabilidad entre la propia Administración del Estado con el objetivo de, precisamente, prestar un mejor servicio al resto de Administraciones, que en algunos casos damos servicio, o somos el hub de servicios en relación a ellas, y también a los ciudadanos, empresas y toda la sociedad. Por lo tanto, muchas gracias por la organización de este Congreso y esperamos que a través de las presentaciones todos estos objetivos y cuestiones puedan quedar más claros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y tiene la palabra David Pérez de García, presidente de la Federación Madrileña de Municipios y alcalde de Alcorcón. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Quiero comenzar dando las gracias, desde luego, a la Real Casa de la Moneda por su amable acogida y felicitar al propio Miguel Ángel por la importancia de este foro, que se ha convertido verdaderamente en un motor de reflexión sobre un asunto en el cual hemos conseguido que muchas políticas, muchas líneas de trabajo, muchas ideas que estaban dispersas, al final hayan ido cobrando sentido bajo el concepto de ciudad inteligente y a eso ha contribuido en gran medida este foro de reflexión y los trabajos que además se derivan de él, porque este Congreso no termina cuando se haga su clausura, sino que, como ha ocurrido con el anterior, aquí se han establecido muchos contactos, muchas relaciones entre Administraciones y empresas y entre los propios ponentes que han servido de instrumento de avance, de instrumento de compartir prácticas y, por tanto, yo creo que es un Congreso muy importante. Y, además, es un ejemplo de lo que tiene que ser precisamente uno de los asuntos que seguro que se van a tratar aquí a lo largo de los debates, que es la colaboración entre la empresa y la Administración. Egoístamente, debo decir que las Administraciones nos servimos de foros como este que son posibles gracias a la generosidad y a la responsabilidad también de las empresas que lo hacen posible con su patrocinio, a las que quiero, desde luego, también dar mi agradecimiento. Quiero decir que, efectivamente, bajo el concepto de Ciudadación Inteligente y con asuntos como los que se derivan y como los que vamos a tratar específicamente aquí, han cobrado sentido muchas de esas reflexiones. La comunidad a la que pertenezco, la Comunidad de Madrid, hace muchos años ya, en el 2003, puso en marcha el proyecto de Ciudades Inteligentes, una de las cuales ha participado, la que yo tengo el honor de presidir como alcalde, Alcorcón. Pero ya las primeras ciudades empezaron a poner en marcha muchas de las políticas que hoy se han generalizado. Y debo decir que, además, se hizo en un momento en el que todavía no existía la crisis que existe ahora mismo, lo que permitió implementar algunas tecnologías, poner en marcha algunos programas que a lo mejor hoy las Administraciones se retraen porque no tienen fondos para ello, pero al haberse puesto antes, al haberse consolidado antes, hoy han servido precisamente para afrontar la crisis a esas Administraciones locales con una mayor fortaleza, con una mayor eficiencia, con una mayor capacidad de adaptación a través de la flexibilidad que, precisamente, permiten las nuevas tecnologías. Lo mismo ocurre con las empresas. La Comunidad de Madrid es, en este momento, la comunidad líder en innovación, también por una razón, y es porque concentra, pues, prácticamente una de cada cuatro, sin prácticamente una de cada cuatro empresas de tecnología de España. Entonces, eso hace que exista una intensa relación entre los ayuntamientos, la Comunidad de Madrid y las propias empresas. Y las universidades. Una pata que no se nos debe olvidar, muy importante, y que en ciudades como la mía, donde tenemos tres campus, están absolutamente integradas en el modelo de crecimiento económico, en el modelo competitivo de ciudad. Pues, precisamente, esa razón de que esté esa concentración de empresas y exista ese compromiso con la innovación desde hace tanto tiempo, pues, ha permitido, efectivamente, que exista una apuesta muy importante por la innovación. Son parques tecnológicos, programas de modernización administrativa, programas de eficiencia energética, programas de aplicación de las nuevas tecnologías a la seguridad, a la movilidad. Es decir, estoy en situación de decir, y me consta que ocurre en el resto de comunidades autónomas, que en este momento todos los ayuntamientos están trabajando en ver de qué forma muchas de estas políticas pueden servir, precisamente, no solo para afrontar el corto plazo, que es lo que a muchos alcaldes a veces nos atenaza y parece que es lo que tenemos que sobrevivir al día a día para que no nos corte la luz, cosa que es una realidad tal cual. Pero tenemos que pensar en el mañana, tenemos que tener confianza en que va a haber una recuperación económica y que tenemos que, precisamente, sentar las bases ahora mismo ya para esos procesos de eficiencia. Ahora mismo el marco es el mejor. En este momento todo esfuerzo en revisar procesos administrativos, mejorar sistemas energéticos, mejorar, por ejemplo, toda la política de residuos, mejorar la movilidad de la ciudad. En definitiva, todo el aspecto organizativo de una gran ciudad es fundamental para que en los próximos años no se cometan los errores del pasado. Muchas veces, cuando se hace una auditoría sobre consumo energético o se hace un análisis de por qué determinados procesos burocráticos, que yo creo que es un concepto que muchas veces no se hace suficiente hincapié la importancia –y yo quisiera introducirlo también en el debate– de la reducción de la burocracia en el concepto de ciudades inteligentes. Me parece fundamental, porque la burocracia muchas veces acaba convirtiéndose en un obstáculo precisamente para que fluya el talento, para que se produza crecimiento económico, para que precisamente haya esa relación que tiene que existir entre el sector público y privado. Voy terminando y solamente quiero apuntar una cosa. Hasta hace cinco años parecía que todas aquellas medidas encaminadas, por ejemplo, al ahorro energético o a las políticas sostenibles eran incompatibles con el ahorro económico y, de hecho, parecía que eran costosas, pero que merecía la pena, por responsabilidad social, aplicarlas para proteger el medioambiente. Hoy en día, las nuevas tecnologías han permitido, a través de muchos ejemplos que estoy seguro que podremos ver a lo largo del día, han permitido demostrar precisamente lo contrario. Y es que no hay nada más rentable que lo sostenible. Y, de hecho, que lo que no es sostenible no es rentable. Esa es la realidad. Y cualquier inversión que se haga en renovar infraestructuras o tecnologías para hacerlas menos costosas, para hacerlas menos medioambientalmente costosas precisamente, más eficientes, es la mejor inversión que puede hacer una administración. Y yo, desde el ámbito local, puedo dar fe de que en este momento todos los ayuntamientos, desde luego mi comunidad y estoy seguro que en el resto, estamos absolutamente concienciados en trabajar en esto, en estas líneas. Ahorro energético, mejorar también la participación ciudadana. Estamos viendo cómo prosperan en muchos ayuntamientos programas de aplicación de las nuevas tecnologías a la colaboración ciudadana. Fundamental acercar el ciudadano a la administración y la administración al ciudadano a través de las nuevas tecnologías. Esta misma semana, en el Corcón, hemos puesto un sistema de avisos de geolocalización y puedo decir que está teniendo una grandísima acogida y que hemos ofrecido a todos los ayuntamientos de forma gratuita, a los que lo quieran utilizar, también desde la federación y lo comparto con cualquier ayuntamiento que lo desee. Son aplicaciones. Es una aplicación gratuita que ha sido diseñada por un informático de mi propio ayuntamiento de forma voluntaria, que está aquí, Eugenio, y es una aplicación que está teniendo un éxito tremendo. Está a disposición de todos los presentes porque queremos compartir. Y con esto termino. Compartir conocimiento, que es lo que es este foro, compartir tecnologías, colaboración entre administraciones, esa es la clave del futuro. Y eso es hacer ciudades inteligentes, hacer sociedades inteligentes, que es hacer sociedades más prósperas, más eficientes y también más libres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras. Y bien, yo quería especialmente, en nombre del equipo del Club de Innovación y el mío propio, expresaros nuestra satisfacción por un año más poder estar aquí, un año más estar, yo creo que satisfechos del trabajo realizado. Creo que la interoperabilidad y la seguridad ha avanzado mucho. Nosotros hemos puesto nuestro granito de arena con nuestras diez jornadas, nuestros dos congresos con este, para apoyarlo y queremos seguir ahí y queremos seguir el año que viene y el siguiente acompañándonos, apoyándonos. Quiero decir que me satisface mucho el tener aquí una amplia representación de todos los sectores de la administración, de todas las administraciones, todos los niveles, incluso de la universidad que se ha comentado. Hay muchos representantes de universidad que están inscritos para acompañarnos en este congreso. Y especialmente quiero dar los agradecimientos que corresponden por su apoyo en el montaje y el impulso de este congreso al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, así como al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al CCN. Igualmente, agradecer los apoyos de los patrocinadores, sin los cuales no podíamos hacer nada de esto, porque desde Club de Innovación nuestra forma de trabajo es trabajar con las Administraciones y para las Administraciones y lo que buscamos es el apoyo de la iniciativa privada para que esto sea posible y para facilitar aquello que ahora las Administraciones no pueden hacer o tienen más limitaciones que lo consigan de una forma mucho más fácil y operativa. Y en este sentido, no puedo dejar de agradecer el patrocinio especial de Telefónica, el patrocinio de GTT, Gestión Tributaria Territorial, de GES Consultor, de Tecnocom, de BlackBerry, de Bortal, de Indra y del Banco de Santander. Y, asimismo, la colaboración de las empresas, todas especialistas en estas materias, Ingenia, The Systems, NAE, Deloitte, Atento, Mimacom, Medetel, Birlomática y Soguaragé. Y, además, el apoyo que nos han dado en la difusión a Inteko, al IECubo, a Fundación Asti, al Cosital y a los medios, Cibersur, el Alcalde, Redes Telecom, Computing, Revista Club Computing y Gaceta Electrónica, que entre todos hemos conseguido esta convocatoria cercana a las 700 personas que se han inscrito para seguir esto, que la seguirán estando aquí y también la podrán seguir en el futuro, porque todo lo que vamos a tener en este Congreso va a estar colgado en la red. Y, sin más, le pido a don Jaime que nos dé por inaugurado el Congreso y cerramos la mesa. Gracias. Muy bien, pues es para mí un honor el declarar inaugurado el segundo Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad, organizado por el Club de Innovación. En esta, repito, que es su casa de cara a futuros congresos también. Muchas gracias. ¡Gracias!